Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El sector construcción no solo no se ha podido recuperar económicamente de la pandemia, ahora sufre para tener personal calificado en las obras. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIC, Enrique Arandanaya, señaló que las empresas han batallado para encontrar electricistas, albañiles, entre otros oficios. Aunque no hay un número estimado de mano de obra faltante, desde la Cámara desconocen a qué sectores decidieron migrar los trabajadores de la construcción. Actualmente, el sector tiene 69.000 empleados bajo seguridad social y la proyección es que se alcancen 74.000 plazas. Ahora, la CEMIC busca que mujeres se interesen por el sector y en tareas que puedan realizar. Este proyecto busca el apoyo del municipio, pero se mantiene todavía en la nación. El secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Sabiaga Díaz Barrica, aseguró que Guanajuato no se sumará al programa contrainflación del gobierno federal. El funcionario estatal afirmó que el plan del presidente, Andrés Manuel López Obrador, es una vuelta al México de los 80 y los 90. Expuso que se tiene que desarrollar la movilidad, educación logística y suficiencia energética que dan mayor competitividad y productividad. Comentó que muchos empresarios no querrán la implementación del plan porque ponen en riesgo su patrimonio y empleos. La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, sostuvo las denuncias penales en contra de las 29 manifestantes detenidas, entre las que se encuentran cinco menores de edad. Además, informó que se abrió una investigación en asuntos internos para el actuar de los elementos de la policía. Lorena Alfaro señaló que está a favor de la legalidad y del respeto, pero en contra de la violencia, por lo que dijo y prometió que será la primera en reconocer algún abuso policial. Sin embargo, la municipio justificó el actuar de las elementos de policía al exponer que es importante ver todo el contexto de la protesta que surgió el domingo pasado en Irapuato. Aunque no quiso decir los delitos, se sabe que son por daños y agresiones contra elementos de policía. Al preguntarle si las policías siguieron los protocolos firmados con la Procuraduría de los Derechos Humanos para actuar ante manifestaciones, la alcaldesa se limitó a decir que ya había hablado del tema. Checa la información completa en zonafranca.mx, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.